Amén. 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 Queridos hermanos, constantemente tenemos que rectificar nuestra vida delante de Dios. Fallamos. A veces no hacemos el bien que tenemos que hacer. Eso también constituye pecado. No sólo el mal que hemos provocado, que hemos realizado, sino también el bien que no hemos hecho. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Estás ahí estancado La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Si queremos hacer un examen La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En su comunión La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Cuando estás sufriendo Y el árbol La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Es nuestro cuerpo Que tenemos que presentar Los hermanos Y el amor de Dios La Iglesia de Jesucristo Y el amor de Dios La Iglesia de Jesucristo Creo en el Espíritu Santo En este momento Y el amor de Dios 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 Te pedimos Señor Señor por todas las Y el amor de Dios Por los que Dios Y el amor de 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 Dios El amor de Dios Te pedimos Señor Y el amor de Dios 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 Señor Señor Y el amor de Dios 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 Amén Y el amor de Dios 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 Y el amor de Dios